Señoras y señores, estamos acá en uno de los stands que más me piden todos los NAMS, que es Strandberg. Ya saben que en Gearhaven y GH System pueden conseguir absolutamente toda la línea de productos Strandberg en exclusiva, garantía oficial, etcétera, etcétera. Así que vamos a aprovechar y les vamos a mostrar algunos de los instrumentos que tienen acá en exhibición. Si me siguen por acá, van a ver toda la línea estándar, que es una de las más vendidas en este momento. Tienes diferentes colores, diferentes opciones, cantidad de cuerdas, puente flotante, puente fijo, micrófonos, etcétera, etcétera. Pero es una de las líneas más vendidas. Tenemos una muy interesante, que es la Singularity, que la pueden ver acá en el fondo. Donde vas a tener estas terminaciones, que están espectaculares. Esto no lo pueden apreciar en el video, pero al tacto es increíble. Vienen con todos los nuevos sistemas de True Temperament, que son estos trastes con forma rara. Es un sistema muy interesante para el que lo quiera investigar, que te ayuda a tener una afinación mucho más estable, pareja, en absolutamente todo el diapasón. Versión de 8 cuerdas, de 7 cuerdas, van a salir más versiones nuevas a futuro. Bueno, ahí tienen algunos otros modelos. Uno de mis favoritos, que es el que tienen en el medio, ese violáceo con azul. Es una guitarra del J Custom, Custom Shop japonés. Es muy cara, realmente no es lo que se suele vender de Stranberg. Allá suelen tener otros colores muy interesantes. Algo que viene de Stranberg, por ejemplo, para los que no estaban enterados, es el bajo de Stranberg, pero fretless. También súper interesante. Acá tenés los modelos Classic, que también se están vendiendo bastante bien. Obviamente estamos hablando de modelos que son un poco más económicos y que se están vendiendo muy bien. Si bien son un poco más económicos, los micrófonos que usan, todo el hardware, sigue siendo el mismo de las demás guitarras. Con lo cual, un golazo. ¿Qué tenemos acá? Modelos nuevos, NT, que significa Next Through, obviamente. ¿Qué tienen de importante estas guitarras? Que vos me decís, es lo mismo de siempre, pero Next Through. No, los micrófonos. Estos micrófonos fueron diseñados específicamente para Stranberg. Parecerían los mismos entre la guitarra de arriba y la guitarra de abajo, pero no lo son. Básicamente, en la de arriba tenés unos micrófonos que son muy parecidos a los Sur. En la de abajo tenés unos micrófonos que si bien son iguales a la vista, son mucho más Hi-Fi. Por ahí se parecen a... No quiero nombrar exactamente la más de los que se parecen, pero digamos que son más Hi-Fi. Abajo tenés dos opciones Metal con micrófonos Fishman. Ya saben todos cómo suenan estos micrófonos Fishman, ¿sí? Está buenísimo estos colores, para obviamente el que le gusta el violeta y el que le gusta el amarillo medio patito, ¿no? Pero la terminación está bárbara, se siente excelente al tacto. Increíbles guitarras como de costumbre. Acá les vamos a mostrar bien de cerca una con este sistema de trastes True Temperament. Muchos se preguntan qué onda para tocar con este sistema de trastes. Y lo mejor que les puedo decir es que es lo mismo que tocar con cualquier guitarra. También me preguntan cuando tenés los fan frets, que son los típicos trastes de stramber que vienen inclinados, como en abanico, es lo mismo. Básicamente es súper cómodo, no te tenés que preocupar por cuestiones de acceso a los trastes más agudos. La verdad, a algunos les produce resquemor lo mismo que la forma del Endure Neck, ¿sí? Que es más cuadrado que lo normal. Pero una vez que lo agarrás te das cuenta que es igual de cómodo que cualquier guitarra súper cómoda o incluso más cómodo que es lo que me parece a mí. Increíble estos colores, hacen juego con todo el hardware, es decir, las perillas, el puente, los locking tuners. La verdad, un lujo. Y acá obviamente tenés lo que están mirando, que son next through en otros colores no tan agresivos, digamos como el violeta o el amarillo patito, pero son espectaculares. A mí generalmente me encanta la cagada que está haciendo este chino. Ahí va, la puso bien. Esto era lo que les decía a los trastes fan fret que vienen inclinados en abanico. Es súper, súper cómodo. Estos son micrófonos sur. Ahí pueden ver el cuerpo, next through. ¿Hace que sea realmente más cómodo next through que el otro? No, es el mismo tipo de comodidad. Lo que cambia es el tipo de anclaje. Es decir, que sea next through no te va a afectar en lo más mínimo en la comodidad. En el caso de las Stranberg sí te va a modificar el caso de cómo está anclado todo el diapasón, digamos el mango de la guitarra, al cuerpo. Lo cual también influye un poco en el sonido, como todos sabemos. Pero comodidad exactamente la misma en todos los modelos. Vamos a pasar del otro lado. ¿Dónde tenés más modelos? Bueno, básicamente esto es un modelo, a mí me encanta el modelo Pliny. Es básicamente una pro pero con maderas diferentes. Después vas a tener otra signature que es la Masvidalien, que tiene una tapa realmente hermosa. La Sara Longfeld, por esta guitarra, me preguntan un montón. ¿Por qué? Porque está buenísima la pintura, realmente. Tenés de esta guitarra, tenés versiones de 6, 7 y 8 cuerdas. Y acá tenés el bajo, que en este momento, para los que me estuvieron consultando, lo estamos trayendo a pedido. No lo tenemos en stock, pero cualquiera que le interese puede hacernos el pedido de cualquiera de los modelos. 4 o 5 cuerdas, llave sea el original o el Prog. Son increíbles, la verdad. Una vez que tocás con uno de estos bajos, no querés volver a un bajo común y corriente. Y acá tenemos la línea que ya pudieron ver en stock varias veces en Gearhaven y GH System. Las líneas metal, las líneas Prog, que son las que solemos tener en stock. Las original también. Que son guitarras espectaculares en todo aspecto. Esto es algo que siempre me gusta mostrarles y que por ahí no sale bien en el video, que es el color. Esto te lo venden como que es un color negro, pero, no sé si saldrá bien en la cámara, realmente es mucho más interesante que el negro. Es un negro que se transforma en un verde medio musgo, o no sé como lo quieras llamar, según como le pega la luz. La verdad es espectacular. De hecho, mi Stramper, la que me hicieron a mí a pedido, es de este color. Y cuando la ves en vivo y en directo, realmente te enloquece la terminación. Porque no es el negro clásico, sino es un negro que se fusiona con un verde oscuro que está espectacular. Y acá tienen otro modelo interesante para ver en lo que es la terminación del color. Esto viene a ser, la verdad no sé cómo decirle, ya un honey o algo por el estilo que viene con el verse. Y el hardware que combina el color, la verdad es espectacular. Obviamente es otro modelo con el nuevo sistema de True Temperament. Este sistema de True Temperament, estas guitarras ya están disponibles a la venta. El tema es que son muy nuevas, con lo cual, si mal no recuerdo, ya están agotadas. Si a alguno le interesa, uno de estos modelos, que tengan en cuenta que obviamente por este sistema son bastante más caras, la pueden encargar sin ningún problema de la próxima tirada que va a estar en stock en Stramper, en Estados Unidos, directamente. Pero bueno, son guitarras que estamos hablando de cerca de 4.000 dólares, si mal no recuerdo. Muy bien, quería dejar esta guitarra ya, pero está cargado de gente, como siempre. Es algo que van a ver en Stramper, que siempre está cargado de gente. Así que bueno, sin muchas más novedades de acá, más allá de todas las que ya les pasamos, recuerden darle me gusta a nuestros videos, se suscriben a nuestro canal de YouTube para mayores novedades, nos dejan sus consultas, lo que quieran, y nos vemos en el próximo video.